Ya, voy a explicar el principio de funcionamiento del convertidor de torque, partiendo primero por lo que es el embrague hidráulico y luego convertidor de torque. Nosotros tenemos dos turbinas, acá una que se llama bomba y la otra turbina, y vamos a tener ángulos, un ángulo que es negativo y un ángulo que es positivo. Entonces, ¿cómo trabaja este sistema? Aquí. Tenemos esto que se llama embrague hidráulico. Bomba, se llama bomba porque es la que genera el flujo de movimiento y turbina. Entonces, cuando se mueve el motor, se mueve la bomba, porque la bomba es la que está unida a la carcasa de este embrague hidráulico. La bomba, ¿qué es lo que hace? Desplaza el fluido hacia la turbina en este ángulo positivo. Como lo desplaza en este ángulo positivo, ¿qué es lo que hace? Esta partícula que salta acá desde la bomba a la turbina, choca con la turbina y la turbina la hace girar. Como la turbina es la que está unida a nuestro eje de entrada de la transmisión, vamos a tener movimiento en la transmisión, en el eje de entrada. Pero ahora, ese movimiento no va a ser mecánico, sino que va a ser de forma hidráulica. Desde la bomba, como la partícula de aceite que estaba aquí, se desplazó, chocó contra lo haga desde la turbina y la turbina se movió y hizo moverse nuestro eje de entrada. Ese es el funcionamiento de este embrague hidráulico. Esto es en una fase de baja. ¿Cuál es el problema de este embrague hidráulico? Que esta partícula que choca, mueve la turbina, tiene un retorno. El gran problema de este embrague hidráulico es el retorno en esta fase de baja. Entonces, ¿cómo es el retorno en esta fase de baja? Acá. Tenemos que bomba a turbina es positivo y el retorno es de forma negativa. Cuando la partícula sale de la bomba, choca contra la turbina, la turbina la desplaza y este desplazamiento, después se tiene que devolver por el centro de la turbina, se devuelve en forma negativa y choca de nuevo con la bomba. Como la bomba está girando en sentido positivo o hacia abajo, ¿qué es lo que hace? Esta partícula la tiende a frenar en esta fase de baja. Al momento de frenar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que se produzca un freno de motor. Entonces, este pequeño ángulo de forma negativa hace que se frene este embrague hidráulico. Este es el gran problema del embrague hidráulico en baja. Por eso no existe este embrague hidráulico, sino que ahora se llama convertidor de torque porque hay una mejora que se produjo en el interior de este embrague hidráulico. Luego, cuando ya vamos tomando más velocidad, pasamos a lo que es una fase de acoplamiento. ¿Qué es lo que hace esta fase de acoplamiento? La bomba sigue desplazando esta partícula en sentido positivo, va a hacer girar la turbina, la turbina gira, gira nuestro eje de entrada. Ahora, el retorno de turbina a bomba ya no es de forma negativa, ahora va a ser positivo o casi cero. Entonces, ahora el retorno de turbina a bomba, en esta fase de acoplamiento, cuando ya la bomba y la turbina tienen prácticamente las mismas RPM, ahora llega a ser positivo o casi cero. Entonces, aquí no hay mucha incidencia con este ángulo porque como el positivo ayuda al giro de la bomba, pero la bomba y la turbina nunca van a poder girar a la misma RPM porque no están unidas mecánicamente, sino que están unidas de forma hidráulica. Entonces, siempre vamos a tener pérdida en alta y esa era una pérdida que tenía este embrague hidráulico a alta RPM. Entonces, como resumen de la fase de baja, tenemos mayor pérdida de potencia por ángulo de incidencia bomba-turbina es positivo. La pérdida de potencia, ¿por qué es? Por esto, por el ángulo de incidencia turbina-bomba negativo. O sea, el retorno de este ángulo, de esta partícula turbina-bomba, como es negativo, esto hace que tengamos mayor pérdida de potencia. Tenemos mayor diferencia de revolución entre la bomba y la turbina, o sea, tenemos mayor resbalamiento, eso es normal. Y el torbellino tórico es predominado por el flujo vórtice, menor distancia entre espiral. Dentro de lo que es la fase de acoplamiento, cuando ya tomamos más velocidad, tenemos menos pérdida de potencia, ángulo de incidencia bomba-turbina positivo, y ángulo de turbina-bomba, el retorno es positivo casi cero, por eso tenemos menos pérdida de potencia. Menor diferencia de revolución entre la bomba y la turbina, o sea, el resbalamiento tiende a ser menor, nunca va a ser cero, porque no se van a tocar, no hay ningún elemento mecánico, y el torbellino tórico ahora es predominado por el flujo giratorio, mayor distancia entre espiras. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Cómo se va a mejorar esto? Lo que se produce, por ejemplo, en la fase de baja con el convertidor de torque. ¿Cómo diseñaron? El gran problema del embreo hidráulico es este, el ángulo de retorno turbina-bomba de forma negativa, ese es el gran problema del embreo hidráulico. Para poder ser convertidor de torque, pusieron otro elemento acá, pusieron el tercer elemento en un convertidor de torque que se llama estator. Este tercer elemento que se llama estator, lo único que va a hacer, va a ser que este ángulo se devuelva de forma negativa, y el estator lo va a redireccionar de forma positiva. Eso es lo que va a hacer, lo vamos a ver ahora enseguida. Problema del embreo hidráulico ahora en la fase de acoplamiento en alta, no hay incidencia con el ángulo de retorno, bomba-turbina positivo, sino que la incidencia que iba a hacer es que la turbina y la bomba no van a poder girar a la misma RPM, o sea, nunca van a poder girar a la misma RPM, entonces siempre va a haber pérdida. Entonces, tenemos pérdida en baja con este embreo hidráulico por este ángulo de acá, que produce este freno motor, y tenemos problemas en alta RPM porque nunca van a poder girar bomba y turbina de una forma 1S1. Entonces, todo eso es el inconveniente del embreo hidráulico se vieron ahora mejorados con este convertidor de torque o convertidor de par. Como dice acá, es una evolución del embreo hidráulico mejora en las dos fases, fase de baja y fase de acoplamiento, funcionamiento en carretera, conducción sin esfuerzo. Este es nuestro convertidor de torque, nuestro convertidor de par. Acá, algunos vienen con este dentado para lo que es el motor de partida, otros no, eso va a depender de cada convertidor. Y aquí es donde se toma lo que es la bomba de ATF. Entonces, vamos a ver ahora las partes del convertidor que prácticamente son las mismas. Tenemos una bomba, que es la que genera este movimiento, la turbina, que es la que recibe este movimiento de la partícula y la turbina es la que va unida a nuestro eje de entrada. Y ahora el tercer elemento que se introdujo en este convertidor es el estator, o sea, con el estator ya pasó a llamarse convertidor de torque. ¿Cómo se encuentra ubicado? ¿Cómo es la disposición de este convertidor de torque de par? Dentro del sistema, tenemos que el motor, el motor va unido a lo que es la carcasa de este convertidor, aquí, a la carcasa de este convertidor. Como esta carcasa va unida a la bomba, sería esta la bomba, la turbina va flotante dentro de este convertidor y va como se hace solidaria a través del eje de entrada de nuestra transmisión. Y el tercer elemento es el estator. Entonces, el flujo de movimiento que viene desde nuestro motor pasa a través de la carcasa, bomba, turbina, eje de entrada. Así sería este flujo de movimiento. ¿Cómo trabaja este convertidor? Ahora lo vamos a ver, aquí están las partes. Bomba, si se fijan, está unida a la carcasa, el estator, que es el elemento que va entre medio de estas dos turbinas, y la turbina que va flotante y en el centro se une a lo que es nuestro eje de entrada. Entonces, tenemos las dos fases, igual que en el embrague hidráulico, fase de baja y fase de acoplamiento, pero la gran diferencia que ocurre ahora es que la partícula que salta desde la bomba hacia la turbina salta de forma positiva, choca contra la turbina, lo ala desde la turbina, aquí chocó, la hace que gire, pero el retorno de esto, el retorno sigue siendo de forma negativa. ¿Pero qué es lo que ocurre? Este retorno sigue siendo de forma negativa, este retorno choca contra lo ala desde el estator, el estator tiene un embrague unidireccional que lo permite solamente girar en sentido horario, o sea, hacia abajo, cuando le llega en sentido negativo, hacia atrás, este estator se frena, entonces la partícula sale de la bomba a la turbina en forma positiva, el retorno es negativo, como es negativo, choca contra el estator, el estator no puede girar en sentido contrario, y ¿qué es lo que va a hacer este estator? Va a redireccionar el fluido en forma positiva. Este simple hecho de redireccionar el fluido en forma positiva hacia la bomba, hace que este elemento se llame convertidor. ¿Por qué convertidor? Porque el movimiento lo está transformando, ahora está aumentando el par del motor en más torque, hacia dentro de nuestra caja, de 2 a 2,5 veces. ¿Qué es lo que ocurre en una fase de acoplamiento? Prácticamente en esta fase se comporta el convertidor de torque con el embrague hidráulico de la misma forma. El funcionamiento, acá es prácticamente el mismo, bomba turbina positivo, y el retorno ya llega a ser positivo o casi cero. Lo vamos a ver aquí, aquí se ve, se aprecia un poco mejor, entonces, bomba turbina positivo, y el retorno, como ahora estamos a gran velocidad, es positivo o casi cero. Fíjense, como es positivo este retorno, ahora ya no está pegando en esta parte del álade del estator, sino que ahora pega en el dorso del álade, y como pega en este dorso del álade del estator, hace que nuestro estator gire. En esta fase de acoplamiento está girando la bomba, la turbina y nuestro estator prácticamente a la misma velocidad. Los tres están girando prácticamente a la misma velocidad, y aquí se va a producir el mismo inconveniente que en el embrado hidráulico, o sea, jamás la bomba y la turbina van a girar a la misma velocidad. Eso es normal, no van a girar nunca a la misma velocidad. Prácticamente iguales, pero no igual. Aquí se puede ver el funcionamiento del estator, que en la fase de baja retorna negativo, choca contra el álade, y este impide, este estator como no puede girar en el sentido contrario, se frena, y el retorno es positivo. En cambio, en la fase de acoplamiento que es en esta, el retorno es positivo, como es positivo, va a chocar contra el dorso del álade del estator y va a hacer girar al estator. En este momento no va a influir o no va a incidir en nada el funcionamiento del convertidor, este retorno, este fluido. Pero tenemos el inconveniente que la bomba y la turbina no van a girar a la misma RPM. ¿Cómo solucionamos eso? Eso lo solucionamos con, vamos a avanzar acá con, con este elemento que se llama lockup o puenteo del convertidor o embraje anulador de nuestro convertidor de torque. Entonces, cuando trabaja este convertidor, tenemos el movimiento que viene de nuestro motor, carcasa, bomba, turbina, eje de entrada. Esto es de una forma hidráulica, este movimiento hacia nuestro eje de entrada. Recuerden que si pasa así, tenemos pérdidas. ¿Por qué? Porque el motor si gira a una vuelta, acá no va a estar girando a una vuelta, sino que 0,9 o 0,8 dependiendo de cómo es el funcionamiento. Un curso mecánico, aquí sí se acopla el sistema lockup y fíjense, viene el movimiento de nuestro motor, pasa a través de la carcasa y el sistema lockup se acopla a lo que es la carcasa de este convertidor y pasa directamente hacia lo que es nuestro eje de entrada. ¿Cómo realiza este trabajo de pasar directamente desde el motor hacia nuestro eje de entrada? Vamos a tener una relación 1 es a 1 del motor con nuestro eje de entrada. En esta fase, cuando ya se activa nuestro sistema lockup, es como si estuviéramos como en un vehículo mecánico normal. Aquí no hay diferencia. Nuestro convertidor se hace eficiente en baja por el estator que redirecciona el fluido y en alta por nuestro embrague anulador o sistema lockup. Eso es lo que está haciendo. Acá tenemos el funcionamiento como trabaja esto a través de un solenoide. El fluido ingresa y mantiene este sistema lockup que estaría acá, que es una balata separada de la carcasa del convertidor y cuando se activa el solenoide por la unidad de control se gira la válvula en el cuerpo válvula y este fluido que estaba acá pasa a cárter y este ingresa haciendo que este lockup choque contra esta carcasa del convertidor y así lo hace eficiente este sistema a alta RPM. Ese es el funcionamiento de este sistema convertidor de torque.